Telemisa presenta Al crear el arma de aviación militar en 1915, Venustiano Carranza incorporó formalmente el avión a la estructura de su ejército constitucionalista. Desde entonces la Fuerza Aérea Mexicana ha pugnado arduamente por mejorar su flota, por incrementar la capacidad de sus miembros y por estar a la altura de los grandes desafíos del país, como los desastres causados por fenómenos meteorológicos y el combate a la delincuencia organizada. Hoy, a un siglo de su fundación, la Fuerza Aérea Mexicana se encuentra mejor preparada para afrontar los nuevos escenarios de nuestro tiempo. En diciembre de 1903, un aparato volador más pesado que el aire realizó en los Estados Unidos su primer vuelo exitoso. A partir de entonces, la hazaña del avión Flyer, construido por los hermanos Orville y Wilbur Wright, mostró al mundo una nueva ruta en la tecnología aeronáutica. Esa noticia se esparció por todo el planeta y obviamente aquí en México causó sensación. Entusiasmado por el nuevo aeroplano, en enero de 1910, Alberto Braniff se convirtió en el primer piloto en volar uno de aquellos aparatos sobre el suelo mexicano. Alberto Braniff tenía antecedentes como aeronauta, había hecho varios vuelos en globos de aire caliente y globo de gas, y después también hizo algunos vuelos en unos dirigibles de aquella época. El 30 de noviembre de 1911, poco después de tomar posesión de su cargo, Francisco I. Madero asistió a la demostración de la Escuela de Aviación Moisant International en los llanos de Balbuena. Tras volar el avión de Perduzán junto al capitán George Diot, Madero se convirtió en el primer presidente de la historia en hacer uso de aquel artefacto. Quedó impresionado el señor Madero por este hecho y ordenó al general González, ministro de guerra y marina, que se mandaran pilotos aviadores a la Escuela Moisant International Aviators a Nueva York a capacitarse. Junto a la compra de cinco aviones para el gobierno mexicano, Madero negoció con la Escuela Neoyorquina la formación de los jóvenes oficiales Juan Pablo y Eduardo Aldazoro Suárez. Horacio Ruiz Gaviño, Gustavo Adolfo Salinas Camiña y Alberto Salinas Carranza, estos dos últimos sobrinos del gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza. En 1912, la campaña del ejército contra las fuerzas del rebelde Pascual Orozco, en el norte del país, empleó dos aviones Blerió 11 en tareas de reconocimiento. Al terminar febrero de 1913, un golpe militar consumado por el general Victoriano Huerta, acabó con el gobierno maderista y con la vida del propio presidente Madero. Ante aquel atropello, la revolución constitucionalista, encabezada por el gobernador Venustiano Carranza, se propuso restaurar la legalidad perdida en manos del nuevo presidente Huerta. En la estrategia de los revolucionarios, el avión adquirió cada vez mayor importancia. Así lo demostró el biplano Sonora, el 30 de mayo de 1913, cuando sus bombas lograron desarticular la acción de algunos navíos federales que acechaban el puerto de Guaymas. Menos de un año después, el 14 de abril de 1914, la misma aeronave bombardeó eficazmente al cañonero federal Guerrero, en el puerto de Topolobampo, en un episodio reconocido como la primera batalla aeronaval de la historia. Topolobampo es un gran hito a nivel internacional, pues no solamente es el primer combate aeronaval en el mundo, sino que también representa el nacimiento del poder aéreo, pues en este caso el Sonora, un aeronave de apenas 500 kilogramos de peso, logra hacer huir a un buque de más de 1.600 toneladas, el Guerrero, potente buque armado con cañones de 100 milímetros, el cual no pudo hacer nada ante esta aeronave. Para agosto de 1914, los constitucionalistas habían derrotado al gobierno de Huerta, y Carranza se estableció en la capital en su papel de encargado del poder ejecutivo. Pero la guerra civil estaba lejos de terminar. Tras un fallido intento por arreglar sus diferencias en la convención de Aguascalientes, los revolucionarios se dividieron y Carranza trasladó su gobierno al puerto de Veracruz. Desde allí el primer jefe del ejército constitucionalista, ordenó el uso de aviones contra los nuevos enemigos villistas y zapatistas. En tan solo unos meses, los frágiles artefactos habían incorporado un arma letal, la ametralladora. Pero el ametrallamiento lo hacían virando sobre las tropas y causaban daños tremendos. Sobre todo que los ejércitos en aquel entonces siempre estaban bien juntos, formaditos y no solamente avanzaban, sino que combatían en masa. Entonces al pasar el avión y ametrallarlos, pues causaba bajas en todos lados. El 5 de febrero de 1915, Carranza expidió el acuerdo por el cual se creaba el arma de aviación militar, poniéndola bajo la jefatura del mayor Alberto Salinas Carranza, uno de aquellos oficiales que se había formado en la Escuela Moazán de Nueva York. La creación del arma de aviación constituyó el origen histórico de la actual Fuerza Aérea Mexicana. El primer capítulo en la historia de la aviación militar de México había terminado. El 15 de noviembre de 1915, en la Ciudad de México, el gobierno de Carranza inauguró dos instituciones cuya función era proveer de elementos capaces a la recién creada arma de aviación militar. La necesidad de formar más pilotos y la necesidad de formar más técnicos y mecánicos fue lo que dio como resultado dos instituciones que hasta la fecha siguen funcionando en la Fuerza Aérea Mexicana. La Escuela Militar de Aviación y los talleres nacionales de construcciones aeronáuticas, que ahora son el cuarto escalón de mantenimiento. Durante aquella época los talleres construyeron aviones de gran calidad, bajo el mando del ingeniero mexicano Juan Guillermo Villazana y de su colega italiano Francesco Santarini. Asimismo fue notable la factura de motores como el Aztatl y México SS y la famosa Eliseanáhuac, que fue exportada a diferentes lugares del mundo. Pero el proyecto aeronáutico del presidente Carranza no duró mucho tiempo. En mayo de 1920, una insurrección militar encabezada por el general Obregón obligó a Carranza a abandonar con su gobierno la capital mexicana. A diferencia de otros cuerpos del ejército que traicionaron la causa del gobierno, los pilotos del arma de aviación se mantuvieron fieles a Carranza hasta el último momento, atacando a las tropas rebeldes hasta que fueron finalmente capturados. Los aviadores dieron un gran ejemplo de lealtad a las instituciones, pues en este caso una vez que fueron capturados y no obstante ser amenazados de muerte, se mantuvieron siempre leales al bando de la legalidad. Bajo el mando de Obregón, el ímpetu nacionalista de los talleres de construcciones aeronáuticas decayó, dando paso a la adquisición de aparatos extranjeros de gran calidad y a buen precio. Empezaron a llegar los aviones bimotores bombardeos, saldos de la Primera Guerra Mundial, empezaron a llegar aviones ingleses, también comprados a saldos también de Haviland, llegaron también los Henry, y varios tipos de aviones más modernos, todos desechos de la Primera Guerra Mundial y muy baratos, entonces se compraban un buen número. El reforzamiento de la flota no fue casual, respondió a la necesidad de enfrentar por aire a los distintos movimientos rebeldes que intentaron derrocar al gobierno desde 1923 con la llamada rebelión de la huertista. Entonces los diezmaban, los desmoralizaban, porque al principio mucha gente no esperaba un ataque aéreo, y ya le temían más al ataque aéreo que al ataque de tierra. Y en los años 20, pues se dan los grandes vuelos, los grandes raids de pilotos mexicanos. Desde el comienzo de su mandato, el presidente Obregón había designado a Ralph O'Neill como jefe de la ahora llamada Fuerza Aérea Mexicana. Era sin duda el hombre adecuado para aquel proyecto. Ralph O'Neill es uno de los grandes personajes en la historia de la Fuerza Aérea Mexicana. Nacido en Durango e hijo de padres estadounidenses, O'Neill partió a los frentes de guerra de la Primera Guerra Mundial, en donde como aviador logró varios derribos, pero sobre todo tuvo una enorme y valiosa experiencia, misma que trae a México en 1920, cuando es asimiliado con el grado de coronel y jefe de esta arma de aviación. En este caso O'Neill no solamente trae nuevas aeronaves a nuestro país, sino que también establece nuevos procedimientos de destramiento y de organización, pero sobre todo le da un nombre e identidad propia, ya en este caso con el nombre de Fuerza Aérea Mexicana. Junto a Ralph O'Neill se destacó por aquellos años el piloto Roberto Fierro Villalobos. Conocido por su liderazgo en las campañas aéreas contra los distintos movimientos rebeldes, la carrera del chihuahuense dejó una huella que perdura hasta nuestros días. El general Roberto Fierro Villalobos es sin duda alguna el gran arquitecto de la actual Fuerza Aérea Mexicana, sirviendo además de fuente de inspiración y en este caso de ejemplo a los aviadores de nuestra Fuerza Armada. Bajo el mando del general Roberto Fierro, la Fuerza Aérea Mexicana se desarrolló enormemente, pues en su mando se introdujo la aviación de transporte pesado, la aviación a reacción y el empleo del helicóptero también. El 20 de mayo de 1927, procedente de Nueva York, y tras un vuelo de más de 33 horas, el piloto estadounidense Charles Lindbergh aterrizó en un aeropuerto cercano a París, completando así el primer vuelo trasatlántico de la historia. Eso causó también en el mundo un impacto tremendo, que se podía cruzar el Atlántico. Entonces usted recordará por las películas el recibimiento que se le hizo a Lindbergh en París, una cosa tremenda, millones y millones de personas. En México, el entusiasmo causado por Lindbergh derivó en la realización de vuelos de larga distancia dentro del continente americano, realizado por notables pilotos militares. Entre los llamados vuelos de la amistad, o vuelos de buena voluntad, destacaron los realizados por el coronel Pablo L. Zidar, los del capitán Emilio Carranza, y también los del capitán Roberto Fierro Villalobos, a bordo de su avión Baja California 2. Roberto Fierro fue también un gran idealista, pues consideraba que no solamente la aviación era un arma de guerra, sino también un instrumento de paz y desarrollo de las naciones, permitiendo que nuestro país también lograra alcanzar estas grandes metas para desarrollar nuestra ciencia y tecnología nacionales. El 22 de mayo de 1942, el presidente Manuel Ávila Camacho declaró la guerra a Alemania, Italia y Japón, como resultado del hundimiento de las embarcaciones Potrero del Llano y Faja de Oro, por parte de submarinos alemanes. Así, con la entrada de México a la Segunda Guerra Mundial, la aviación militar se vio impulsada hacia nuevos desafíos en una estrecha alianza con los Estados Unidos. Ante la amenaza de nuevos ataques por parte de las potencias del eje, las tareas de reconocimiento se volvieron indispensables. El hecho de que Estados Unidos entrara a la guerra fuera el ataque a Pearl Harbor, y si podían llegar a Pearl Harbor, no era nada remoto que llegaran a las costas de Estados Unidos y a las costas mexicanas. Entonces, sí se patrullaba todo eso, precisamente como parte de las acciones de guerra que llevaba a cabo nuestro país. En julio de 1944, el gobierno ordenó la creación de un grupo de perfeccionamiento que sería enviado a los Estados Unidos a fin de que actualizara sus conocimientos en materia aeronáutica. El grupo, conformado por 299 hombres, incluía a los mejores pilotos, mecánicos, técnicos en armamento y expertos en electrónica provenientes de la clase militar en todo el país. Los pilotos, en particular, recibieron un entrenamiento intensivo en territorio estadounidense con miras a su participación en los combates. Ahí se adecuaron su entrenamiento entre el avión que normalmente ellos venían volando, era el avión AT-6, nosotros lo conocemos como Tejano, y entraron de lleno ya un avión más potente, más preparado, blindado, que tenía cañones, tenía ametralladoras, podía tirar bien bombas, que es el avión P-47 Thunderbolt. En diciembre de 1944, el gobierno autorizó que los cuadros preparados en el país del norte recibieran el nombre de Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana. Del grupo de perfeccionamiento aeronáutico, se eligió entonces a un equipo selecto de 30 pilotos, que integraron el Escuadrón de Pelea 201 al mando de aviones P-47 Thunderbolt. Su escenario de combate se conoció de inmediato, las Islas Filipinas, defendidas por el ejército japonés en el Teatro de Operaciones del Pacífico. Tuvieron una participación muy destacada porque en un lapso de 10 semanas llevaron a cabo muchas misiones de combate, volaron de hecho más de 1.900 horas de vuelo de combate, 96 misiones en las que pusieron fuera de combate a prácticamente 30.000 japoneses. Creo que fue una participación destacada. Al término de la guerra, los pilotos mexicanos retornaron a los Estados Unidos y concluida su responsabilidad, emprendieron un largo viaje por tierra hasta la capital de la República. Se vinieron toda la línea férrea del paso, Matehuala, San Luis Potosí, Zacatecas, en dondequiera que llegaban, eran unos recibimientos, olvídese, cohetes, serpentinas, castillos, y el recibimiento fue tremendo. Hasta el día 18, dijeron apresúrense porque el día 20 hay desfile de la revolución. Entonces apresuraron la llegada a México para el 18 de noviembre y también el recibimiento en la Ciudad de México fue el tren no podía avanzar de la cantidad de gente que había hasta que llegaron a Buenavista, de ahí en carros y todo hasta el Zócalo y los recibió el señor presidente. La aviación militar se fortaleció institucionalmente en el contexto de aquella guerra. Aunque desde los años 20, el arma de aviación fue conocida informalmente como Fuerza Aérea Mexicana, no fue sino hasta el 10 de febrero de 1944 cuando adquirió constitucionalmente ese rango. El nombre de Fuerza Aérea Mexicana fue un gran reconocimiento, pues en este caso fue reconocernos como una fuerza armada. Al igual que el ejército mexicano que defiende a nuestro pueblo en tierra, la Armada de México en los mares y costas, la Fuerza Aérea Mexicana es la responsable de defender la seguridad e integridad de nuestro espacio aéreo nacional. Tras su brillante participación en la Guerra Mundial y fortalecida desde su mismo ordenamiento jurídico, la Fuerza Aérea Mexicana enfrentaría nuevos desafíos en la segunda mitad del siglo XX. En 1955, 10 años después del término de la Segunda Guerra Mundial, se inicia un nuevo proceso de modernización. En abril de aquel año, el presidente Adolfo Ruiz Cortines nombró jefe de la Fuerza Aérea Mexicana al general Alfonso Cruz Rivera. Se trataba de un experimentado piloto de 50 años que había cumplido un papel fundamental en la desarticulación de los movimientos rebeldes contra el gobierno desde los tiempos del presidente Obregón. De esta manera, cuando el general Cruz Rivera toma el mando de la Fuerza Aérea, es cierto, la condición era lamentable en la flota aérea, pero empleando las grandes capacidades del personal técnico del cuarto escalón de mantenimiento de material aéreo, así como de los egresados de la Escuela Militar de Mecánicos y Expeditistas de Aviación, rápidamente se lo van a recuperar una gran cantidad de aeronaves y puestas en operación. Así, en el primer año se lo van a recuperar 30 aeroplanos, al año siguiente 60 y consecutivamente hasta obtener 120 aeronaves recuperadas, permitiéndole en este caso tener hasta 180 aeronaves en condición de vuelo, mismas que son hasta ahorita el récord de la mayor cantidad de aeronaves que han volado en un desfile aéreo del 16 de septiembre. Por aquella época, el gobierno de México se apoyaba también en la Secretaría de la Defensa y en la Fuerza Aérea Mexicana para la realización de otra clase de trabajos. Se necesitaba brindar ayuda a las comunidades y grupos que resultaban severamente afectados por lluvias, inundaciones y otros fenómenos meteorológicos. No existía prácticamente un organismo a nivel nacional que pudiera dar respuesta a desastres naturales, lo cual el gobierno federal encargó a la Secretaría de la Defensa Nacional la creación de una fuerza capaz de actuar en este tipo de contingencias. En el año de 1966, se instrumentó formalmente el llamado Plan de Auxilio a la Población Civil en casos de desastre. En dicho plan, conocido comúnmente como Plan DN-3E, la actuación de la Fuerza Aérea Mexicana es indispensable. La primera acción urgente es hacer vuelos de reconocimiento. Estos se pueden realizar con helicópteros o con algunas aeronaves ligeras para hacer una evaluación de los daños, ver a qué parte de las poblaciones son más afectadas. Mediante los llamados puentes aéreos, se rescata a las personas que se encuentran en una situación más vulnerable y se llevan hasta la zona afectada artículos de primera necesidad. Un puente aéreo no es otra cosa que una secuencia de viajes, de salidas y de entradas. Continuas, de un lugar a otro, de un lugar seguro al lugar afectado y de lugar afectado al lugar seguro. Durante años, la Fuerza Aérea Mexicana ha desempeñado un papel central en el alivio de algunas situaciones críticas como las provocadas por los sismos de 1985, las inundaciones de Chiapas en 1998, el huracán Vilma en 2005 o las inundaciones de Guerrero en 2013. Pero las tareas de asistencia humanitaria no se han limitado al territorio nacional. La Fuerza Aérea Mexicana ha apoyado también a diversos países del Caribe, Centro y Sudamérica. Y desde luego recibimos una gran aceptación, un reconocimiento. Nuestras unidades fueron condecoradas inclusive por esos países por su participación. Además de su labor en casos de desastre, la Fuerza Aérea Mexicana ha cumplido una función esencial en el combate al crimen organizado, en coordinación con el Ejército y la Marina Armada de México. Tenemos también un sistema de radares que están desplegados en diversas partes del país que su función es precisamente vigilar que no se lleven a cabo vuelos ilícitos, que todos los vuelos que se desarrollan en el espacio aéreo nacional sean controlados, que tengan un plan de vuelo y cuando se detecta algún vuelo ilegal entonces se le da seguimiento. En un mundo donde los países están cada vez más relacionados y se comparten los mismos problemas, el avance tecnológico es un desafío capital de la Fuerza Aérea Mexicana. La innovación y el aprovechamiento cabal de los recursos son ahora más necesarios que nunca. A través de los años, ciertas aeronaves se volvieron representativas de las distintas etapas en la historia de nuestra aviación militar. Cuando hablamos de aeronaves icónicas en la historia de la Fuerza Mexicana debemos de citar la primera de ellas, el Kenter Moisant. En este caso, una aeronave estadounidense de la cual los primeros tres ejemplares fueron empleados en la flotilla del ejército constitucionalista en 1914 y ya en 1915 fue la primera aeronave del arma de visión militar. Cabe citar que precisamente una de estas, al resultar dañada y ser reconstruida, sirvió de ejemplar para ser modificado y crear el primer biplano TNCA Serie A. Eso quiere decir Talleres Nacionales de Construcciones Aeronáuticas de Valbuena, Ciudad de México. El primer aeroplano mexicano. En 1920 es adquirido el biplano Farman F-50BN-2 llamado oficialmente El Elefante. Esta enorme aeronave de madera y de tela de dos motores fue en realidad el primer bombardero de la Fuerza Mexicana pues podía llevar en ese entonces la fulosa carga de 800 kilogramos de bombas. No solamente hablemos de capacidades técnicas sino también de la belleza de la aeronave como tal. Siendo así, en este caso el Ryan STM-1 una de las aeronaves más hermosas en la historia de la Fuerza Mexicana. Una aeronave construida en aluminio monoplano muy veloz y maniobrable que fue empleada en la Escuela Militaria de Avisión a finales de los años 30's. La Segunda Guerra Mundial marcó la década de 1940 que se distinguió por el uso de aeronaves modernas para tareas de reconocimiento ametrallamiento y bombardeo. A grado de leyenda hablemos del North American AT-6 Tetsan, un avión empleado desde 1942 inicialmente en misiones de patrulla y vigilancia costera durante la Segunda Guerra Mundial, pero del cual se llegaron a emplear hasta 139 ejemplares, los cuales volaron hasta por 40 años en la Escuela Militar de Avisión. Indudablemente, uno de los aviones más potentes con los que ha contado la Fuerza Mexicana es el Douglas A-24B Banshee, un bombardero en picada el cual podía lanzar hasta tres bombas de 500 y de 1000 libras. Cabe citar que el Banshee al momento de lanzarse en picada accionaba una sirena la cual destrozaba los nervios de los artilleros anteriores a los cuales atacaba. El avión más potente de pelea bombardeo en la Segunda Guerra Mundial fue el P-47T de Thunderbolt, misma aeronave que empleó el escuadrón de caza 201 de la Fuerza Mexicana en Filipinas y que también nuestra Fuerza Aérea utilizó para la defensa de los escuadrónes nacional hasta principios de los años 60's. Lo que vino a cambiar prácticamente todo fue por un lado a finales de los 60's y todos los 70's era el piloto automático director de vuelo y después vino la navegación inercial que con la navegación inercial prácticamente pues ya no no dependía de estaciones transmisoras pero luego otro paso muy grande fue en los años a finales de los años 80's el GPS el GPS nos vino a cambiar totalmente ya nos daba rumbo distancia y tiempo a la estación lo único que teníamos que conocer eran las coordenadas exactas del lugar de salida y el lugar de arriba las ingresabas al GPS y ya llegabas a partir de los años 80's se contó con una aeronave que se volvería un símbolo de la fuerza aérea mexicana así como una herramienta indispensable para el trabajo diario el Hércules el Hércules es un avión que en su versión más humildita vamos a decirle así lleva 10 toneladas de carga o 92 o 96 pasajeros y eso es muy bueno porque llevando por ejemplo los helicópteros ya los acerca al lugar del percance y es mucho más rápido la acción para aplicar el plan de M3 y el apoyo a la población civil también desde los años 60 hizo su aparición una aeronave distinta que amplió las capacidades de la fuerza aérea mexicana el helicóptero ya no podemos estar sin helicópteros ¿por qué? porque son los que llegan llevan el remedio de los males hasta el lugar donde está ocurriendo cosa que no pueden hacer ni los aviones y muchas veces no lo puede hacer ni el personal de tierra entonces estos helicópteros también se integran a ese plan de M3 a labores de rescate y la gente muy agradecida porque pues nunca se esperan que que alguien llegue en su casa totalmente inundada y de repente le cae literalmente del cielo le llega la ayuda la modernización de nuestra fuerza armada sin embargo no se ha limitado a la adquisición de aeronaves de gran calidad el adiestramiento y la capacitación de sus miembros ha sido otra de sus preocupaciones más constantes en noviembre de 1915 el gobierno de Venustiano Carranza fundó la Escuela Nacional de Aviación con el fin de preparar pilotos y mecánicos para la recién creada arma de aviación militar le quitaban los calzos y salía el avión empezaba a moverse y luego iban acelerando le dejaban que acelerara a determinada potencia y le gritaba el instructor que iba corriendo al lado del a veces iban en carro a veces iban corriendo ahora acelera ahora desacelera ahora esto ahora lo otro y jala el bastón hacia atrás y se levantaba el avión ahora suéltalo ya se volvía a posar el avión en 1959 el general Roberto Salido Beltrán impulsó la mayor reforma educativa en la historia de la Fuerza Aérea Mexicana al integrar las distintas escuelas en una sola institución que se llamó el Colegio del Aire el Colegio del Aire ubicado en Zapopan, Jalisco está compuesto por las escuelas militares de aviación de mantenimiento y abastecimiento y de especialistas de fuerza aérea todas ellas a nivel de licenciatura por lo que toca a la escuela de especialistas ofrece las licenciaturas en meteorología y en control de vuelos prácticamente estamos estrenando las instalaciones del Colegio del Aire fue sujeto a unos trabajos de remodelación en parte de sus instalaciones y hay edificaciones nuevas hay laboratorios que son muy particulares de la Fuerza Aérea en los cuales por ejemplo pueden practicar los estudiantes de la carrera de meteorología con estaciones meteorológicas simulando situaciones que van a encontrar en la vida real con fenómenos meteorológicos y como poderlos identificar y poderlos describir Dentro de la escuela de especialistas además de los meteorólogos destacan los controladores de vuelos Como controlador de vuelo prestamos un servicio de acuerdo a varias áreas y este servicio se proporciona a aeronaves tanto en tierra como en vuelo y sirve para dar seguridad a las aeronaves y además a las personas si no existe un controlador de por medio las aeronaves colisionarían y además existirían muchos accidentes además proporcionamos que las aeronaves se muevan expeditamente En cuanto a la escuela militar de mantenimiento y abastecimiento su función es la de proveer los materiales necesarios para el buen funcionamiento de las aeronaves así como la de capacitar a los mecánicos especializados en ellas así pues en esta escuela es fundamental la formación de profesionales en el mantenimiento de aviones y abastecedores de material aéreo así como de especialistas en electrónica de aviación y armamento aéreo La escuela militar de aviación fundada en 1915 es la más antigua de todas y también la que ha experimentado más vivamente la influencia de las nuevas tecnologías Los simuladores de vuelo permiten realizar maniobras que pudieran resultar riesgosas hacerlas en vías de la enseñanza en la vida real o en una aeronave real como simular paros de motor y también practican el vuelo por instrumentos y esto nos ahorra mucho combustible y a la larga nos permite complementar la instrucción que se da en la realidad La modernización del colegio del aire no se reduce a sus nuevas instalaciones o a la adopción de tecnologías de vanguardia se percibe también en la política de equidad de género que ha otorgado a las mujeres la posibilidad de cursar cualquier especialidad del colegio como parte de la política de equidad de género ingresaron mujeres al colegio del aire de hecho en el año 2011 se graduó la primera piloto aviador militar y actualmente de los 312 cadetes que le mencionaba de la escuela de aviación 8 son mujeres en algún momento pensé que me podría llegar a costar trabajo por ser la única o no tener ciertas compañeras pero me di cuenta que eso no es un factor para salir adelante con mis compañeros aquí vamos a la par la equidad de género está muy establecida como tal así es efectivamente se rompen algunos mitos que se tenían que solamente los hombres podían realizar ciertas tareas demostrándose todo lo contrario con la presencia de la mujer en este medio la tendencia es precisamente a una mayor participación femenina en igualdad de circunstancias que los hombres y debo decir que las oficiales graduadas hasta ahora del colegio del aire tienen la misma capacidad y participan igual que los hombres en todas las actividades en el centenario del nacimiento de la fuerza aérea mexicana el nuevo colegio del aire capacita mejor a sus miembros los respeta por igual como personas y se entrega a la tarea que mejor conoce la de servir a México a través del tiempo la fuerza aérea mexicana ha mantenido una disposición constante para mejorar los servicios que presta a la población tanto en casos de desastre como en el combate a la delincuencia organizada para preservar la seguridad de los mexicanos la fuerza aérea mexicana debe cuidar y actualizar en lo posible su principal herramienta de trabajo la flota aeronáutica hoy en día estamos en un momento en que se está llevando a cabo una renovación del material aéreo es una modernización tanto la aviación a la fija los aviones como los helicópteros están siendo objeto de una renovación se está adquiriendo material nuevo para sufrir precisamente ese material que ya tiene sus horas de vuelo pero la modernización de la fuerza aérea mexicana va más allá de la renovación de su flota involucra también la formación de personal capacitado en todos los frentes en sus instalaciones del colegio del aire la fuerza armada ha emprendido una renovación del sistema educativo militar con base en una mejora sustancial de los planes de estudio la introducción de tecnología vanguardista y un respeto escrupuloso a la equidad de género el pueblo de México sabe que nosotros integrantes de las fuerzas armadas y en particular de la fuerza aérea mexicana pues somos somos este somos del pueblo y es nuestra gente somos gente en ese aspecto no tenemos mayor queja la aceptación de personal de fuerza aérea en los diferentes núcleos de las sociedades totalmente abierta y bien aceptada para mí la fuerza aérea mexicana significó un gran paso mi familia todos nosotros somos de origen humilde luego entonces pues imagínense una beca lograr una beca para estudiar la carrera que a mí me encantaba me gustaba pues caray significó todo significó todo para mi familia para todos unamos por por ser cada día mejores por este por responder de la mejor manera a las a las exigencias del país por cumplir nuestras misiones de la mejor manera por tener gente bien preparada gente constantemente adiestrada elevar el nivel de nuestros pilotos de nuestros especialistas en los últimos años la admiración de los mexicanos hacia esta fuerza armada se ha manifestado en la gran aceptación que han tenido las demostraciones aéreas y especialmente los eventos denominados la gran fuerza de México verificados en la base aérea militar número uno en Santa Lucía Estado de México este tipo de actividades tienen la intención de tener un mayor acercamiento entre las fuerzas armadas y la población civil con este tipo de actividad la gente tiene la oportunidad de interactuar más con los integrantes en este caso de la fuerza aérea van como si fueran de día de campo llevan sus tortas sus bebidas los niños van entusiasmados inclusive a veces con ropa tipo chamarras de aviación con sus lentes en fin sentimos que hay una gran aceptación y admiración por parte de la población hacia la fuerza aérea y pretendemos nosotros corresponder de esa manera enseñándoles que es lo que hacemos en el centenario del nacimiento de la fuerza aérea mexicana muchos mexicanos pueden sentirse orgullosos de esta fuerza armada tan orgullosos caballeros del aire como se sienten sus miembros de pertenecer a ella y de servir al país portar el uniforme azul de la fuerza aérea y las salas en mi pecho representa dar lo mejor de mi día a día para estar a la altura del pueblo al que le sirvo y yo creo que nuestra población civil es decir todos los que participamos con nuestros impuestos deben de estar orgullosos de tener unas fuerzas armadas modernas bien equipadas y sobre todo hacemos buen uso de los recursos de la fuerza aérea mexicana y sobre todo 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!